¡Feliz marzo! Eso solo significa una cosa, se viene el 8M. Pues acercó a la niña María Camila Plaza Luna, de 10 años. El compromiso con las mujeres es el de protegerlas, el de no dejarlas en desamparo. Vamos a seguir apoyando, protegiendo a las mujeres, cuidándolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio. Toda la violencia, por convicción. ¡No la policía! ¡Una más, una más! ¡Una asesinada más! ¡No se lo murió! ¡No se lo mató! ¡No se lo mató! En su defensa, Marlon argumentó que era un accidente. Karina Casillas Gutiérrez, de 25 años, fue encontrada muerta al interior de su vivienda. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres, a que ellas sigan respirando mi oxígeno. ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! Ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola, y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada, y feminista, y estoy que me carga la chismada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. ¿Y cómo estábamos todas? Dile a gusto en nuestra casa, llorando y bordando. Ya no, señores, se les acabó. Ya rompimos el silencio. Ella busca que la violencia sexual y digital se castigue en todo el país. Tenemos derecho a la intimidad. México ocupa, a nivel mundial, el segundo lugar en crímenes de odio. El 65% de estos crímenes son cometidos con mujeres trans trabajadoras sexuales. Yo nunca me voy a callar. A 10 años del asesinato de Marisela, colectivos exigen justicia para Rubí y su mamá, quienes aseguran esa inspiración para la creación de redes de protección a defensoras. ¡Ni no es peor! ¡Ni no es peor! ¡Podemos ser peores! ¡Ni no es peor! 11 muertes al día ¿Cuántas personas creen que están en la cárcel por haber matado a estas 11 mujeres al día? Porque la justicia ya no es un derecho, la justicia, si la puedes pagar, te cumple. Amiga, hermana, aquí está tu manada. Amiga, hermana, aquí está tu manada. Amiga, hermana, aquí está tu manada.